Un cordial saludo para toda la comunidad universitaria, directivos, docentes, estudiantes, administrativos, egresados y padres de familia. Ante la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y las consecuentes medidas decretadas por el Gobierno Nacional para proteger la vida y la salud de todos los colombianos, queremos expresar nuestra solidaridad y nuestra voluntad de cumplir estrictamente con esas disposiciones. Por lo anterior, desde el pasado 16 de marzo, este despacho ordenó la realización virtual de todas las actividades académicas de investigación y de servicio social, destinando la infraestructura y los medios tecnológicos, así como la capacidad docente para asegurar que la calidad en la formación virtual sea igual a la calidad en la formación presencial. Asimismo, a raíz de las medidas de aislamiento, se ordenó el trabajo en casa, con lo cual todo el personal ha debido continuar laborando para cumplir con las necesidades y los objetivos institucionales. Hasta el presente, ha habido compromiso y seriedad por parte de todos los funcionarios y docentes para cumplir sus tareas. Esperamos concluir el semestre académico con los altos niveles de formación como ha sido nuestra tradición y compromiso. Somos optimistas que en la medida en que las circunstancias y las disposiciones gubernamentales lo permitan, continuaremos nuestros proyectos para el segundo semestre de este año bajo el sistema que sea más pertinente. Toda la comunidad universitaria puede estar segura que seguiremos trabajando con la misma exigencia, los mismos niveles de calidad y que realmente cumpliremos nuestra visión de ser los mejores. Para todos, un fraternal abrazo.